Seguimos reaccionando Voy a morirte Bueno, voy a morir No doy más un grimo Mierda, carajo Tingente eso, no estoy esperando mucho esto Nada, pero en el transcurso Me voy enterando que cantan con su Coach Un tema De ahí la gente vota Y se va a otra fase que es la super final Que solamente son cuatro ¿No? Urgentemente vamos a ver El tingente de zona Pablo Rojas Y Thais Torres Uy, temón, ¿eh? A ver, como dije, esperan que estén mirando todas las reacciones Acabo de como medio enojarme con la reacción que hice con Ignacio y Isaías Porque no me pareció justo Que pongan una balada, ¿no? Bueno, vayan y vean Estos coach me fascinan ¿Por qué? Porque sacó a los dos A Thais y a Pablo De su zona de confort Acá no hay desniveles Acá están en la misma sintonía Porque ninguno de los dos canta Esa... Esa... Esa salsura No se dice salsura Pero ustedes me entiendan a lo que voy La isla La única extranjera, ¿eh? Se nota que no está en su zona de confort, ¿eh? Thais Quiero... Quiero un solo de Pablo Voy a... Se termina, chicos, se termina Suscribanse, pinches cabrones Pero bueno, sos chileno, güey, no importa Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a vivir el momento Se nota Que los dos Los dos Están fuera de confort ¿Por qué? Si duele la pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrí Amo este team, loco Amo este team Dice Mano para arriba, chile Eso quería la vueltita Qué buen team Se termina, se termina, ¿eh? Vamos Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Más que yo... Más que sufrí Empieza a empezar a reír ¡Vamos! Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Se re... Se re... Nota mal que está fuera de confort Los dos Se re... Se re nota, ¿eh? Pero saben lo que tiene este team Y los dos participantes Están disfrutando de la canción Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Yes, bebé, yes All score La rompieron toda La rompieron toda A ver, vuelvo a reiterar Los dos están fuera de su zona Fuera de sus... Los sacaron de su zona de confort A ambos A Pablo Y a Thais Porque se notaba Igual seguramente Es un cúmulo de nervios Está en una final Televisión Cantando en vivo Se entiende Pero el tema Lo sacó fuera de De su zona de confort Y eso me ha agradado un montón No como el otro El otro Bueno, vaya ni vea Bueno, nada Así que nada Urgentemente vamos a ver Cómo salieron las votaciones Que eso es lo interesante ¡Vamos! Con un 73 Punto 10% Versus Versus un 26 Coma 90% Avanza y es Pablo ¡Ay! La cara de Thais Estaría ahí Yo estaría gritando Con un 73 Con el 10% Avanza Pablo Rojas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Pablo Rojas Avanza A la Vamos, loco Vamos Igual Tengo que decir Que Todos sabemos Que es Pablo Favorito Pero También Tipo Favorito Siendo chileno Representando A su tierra La gente Quiere que gane Un chileno Ella Salió De su país Es extranjera Se entiende La cantidad De diferencia De votos Eso por un lado Y nada Seguimos reaccionando Pablo acaba de pasar A la Super super final Y es el ganador Es el ganador De su team Es el ganador De su team Pierda o gane Ya la copa ¿No? La copa Sí Es un mundial Esto Él ya es ganador De su team Y eso No lo saca Nadie Seguimos reaccionando Suscríbanse Adiós